¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Saidero? Soy Oje. ¡Hola! Pues esta es la primera vez de Oje, ¿no es? La primera vez haciendo ¿qué? Trabajo del río. ¿Trabajo del río? Sí. O cocodrilo. Ok, chicos, pues nos encontramos en el Cañón de Susidero, en Chiapas, en México. Este lugar se encuentra aproximadamente, bueno, Chiapas se encuentra a 1 hora y 15 minutos en avión desde la ciudad de México. Y normalmente cuesta más o menos como unos 900 pesos, está súper genial este lugar. ¿900 pesos? Ajá, el avión, ¿no? Hasta aquí. ¿900 pesos? Bueno, nosotros... ¿A poco? ¿Hasta en barato? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Guau! La Cueva de los Colores. ¡Ah! Ahora se pueden ver varios colores aquí dentro en esta roca, pero todos esos colores son naturales, es lo que están diciendo. ¿Qué? ¿Qué? La Cueva de los Colores, no? Y... Hasta aquí trajeron esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Y los 12 de diciembre viene la gente hasta aquí. Este. Aquí hay más colores. rosa, verde y gris wow bueno dice que ahí donde está la placa al lado de las escaleras azules con mucha imaginación se puede encontrar una imagen de Cristo con los brazos abajo ¿puedes ver? ¿y Jesús? ¿puedes ver? sí, sí, sí que se formó naturalmente ok, bueno, entonces les comentaba aquí el cañón del sumidero es una formación geológica que se formó hace pues millones, millones de años y los riscos o las paredes alcanzan una altura de hasta mil metros o un kilómetro, ¿no? kilómetro de altura la biodiversidad que se encuentra en esta zona es enorme es una de las más importantes del planeta acabamos de ver cocodrilos, ¿verdad? cocodrilos, ya vimos monos araña y hay muchas especies de aves y se pueden encontrar también armadillos en sender a muchos animales aquí incluidos los leopardos les muestro un poquito más como se ve esto es súper padre les comento un poquito ¿cuánto nos ha costado el bote? viajar en el bote fueron 240 pesos por persona ¿ya? sí y está muy cerca de Cucuta Gutiérrez de Chiapas la verdad es un lugar muy bonito que deberían venir bueno, yo lo recomiendo bastante ¿te ha gustado, Jorge? sí porque es la primera vez es la primera vez que tiene ¿sí? bonito ¿te ha visto cocodrilos? ¿no? sí bueno, pues nada les voy a mostrar un poquito más y terminemos con el video espero que los de ustedes tienen alguna duda comentario, etc no olviden de escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram mil gracias adiós no olviden de escribirnos